El equipo senior del Club Deportivo Gines de Baloncesto logró este domingo el ascenso a primera nacional tras proclamarse brillantemente campeón de la final a cuatro provincial disputada íntegramente en el pabellón cubierto de la localidad. El sábado, en la primera de las semifinales, el conjunto de Gines venció claramente por 68-54 al Club Baloncesto Mairena del Aljarafe logrando así una plaza en la gran final del domingo donde se vería las caras frente al Club Baloncesto Fresas. Con un gran ambiente en la grada llena de aficionados que no pararon de animar ni un solo instante tanto la semifinal como la gran final pudieron verse en directo a través del canal de YouTube de Gines Televisión. En el partido decisivo los locales comenzaron logrando cierta ventaja en el primer cuarto que finalizó con un marcador de 23-17 a favor del equipo de Gines. Sin embargo los visitantes apretaron en el siguiente cuarto poniéndose por delante al descanso por 34-37. La ventaja del Club Baloncesto Fresas se mantuvo también a la conclusión del tercer cuarto a cuya finalización el marcador reflejaba un 51-56 que ponía las cosas cuesta arriba para el equipo de nuestro pueblo. En el último cuarto sin embargo el conjunto amarillo hizo gala de su punto honor y su mejor baloncesto para darle la vuelta al marcador llegando a la conclusión del partido con el definitivo 70-62 en el electrónico. En medio de una gran alegría el equipo ganador recibía de manos del alcalde Romualdo Garrido el trofeo de campeón en presencia del delegado municipal de deportes Manuel Camino y el delegado de la Federación Andaluza en Sevilla Aníbal Méndez. Con ello se ponía el broche de oro a una campaña espectacular en la que el senior del Club Deportivo Gines hacía realidad el gran objetivo de la temporada el ansiado ascenso a Primera Nacional.